Los usamos para expresar nuestro estado de ánimo, para hacer chistes o invitaciones. Son los emojis y hoy festejamos su día. ¿Por qué? Porque es la fecha que figura en el emoticón del calendario en la mayoría de los sistemas de emoji. Los 176 primeros se crearon en 1999. Hoy se generan nuevos por consenso y potencial de usabilidad por el consorcio Unicode, integrado por los grandes de la informática. Cualquiera puede presentar una propuesta para crear un emoji, pero debe cumplir una serie de requisitos formales y demostrar que la imagen va a tener un nivel esperado de uso. Argentina está muy cerca de tener aprobado el emoticón del mate. ¿Se dará? Mientras esperamos, te convidamos uno.